Tras cerca de dos horas de audiencia, la concejala abandonó el recinto judicial en compañía de su abogado y de otras personas que llegaron a apoyarla. Realmente no me sorprendía, lamentablemente está contaminada la justicia. Nosotros vamos a analizarlo justamente con mi abogado para ver qué mecanismo legal podemos hacer, porque no podemos nosotros dejar que nos quiten la verdad. La mayoría de ciudadanos sabemos perfectamente cómo se está manejando la administración municipal. Ratificó que se le impone la sentencia de 30 días de prisión. Se mantiene la sentencia y el alcalde aquí decía que se le ha pedido la mínima sentencia de la concejala, si tanto era la mínima era que den 15 días. Claramente se ve la maldad que tiene en contra de alguien que está fiscalizando, no me perdonará jamás. Dice tener grabaciones de audio que comprobarían una supuesta injerencia en la decisión judicial. La persona que nos dio las grabaciones es una persona que se va justamente a someter a una declaración judicial, en donde claramente se ve que el abogado particular del alcalde está presionando al juez para que le dé justamente a la concejala Cruz. Estamos analizando la posibilidad de una revisión, en todo caso esta sentencia que es obra y gracia de la politización y del entronizamiento de un ciudadano en el poder judicial que lo maneja a su antojo, no es nada más que un acto que no se compadece con la justicia ni con la verdad. Lo que se especulaba era un ingreso inmediato en prisión se posterga. No, no hay tal ingreso, dependerá de la decisión del tribunal y también de la posición de Yanine, porque estas cuestiones pueden llegarse de común acuerdo a decidir. ¿Cómo esta confirmación fue unánime? Vean ustedes que esta sentencia es tan amañada, que interviene nada más y nada menos que el fiscal que mandó a la cárcel a otro comunicador social, o que quiso mandar a la cárcel a otro comunicador social, el doctor Marco Boris Aguirre, y dependiendo los intereses del doctor José Bolívar Castillo Vivanco. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.